Yo no me arrepiento de nada. Yo creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer. Entré ilegalmente en sí a través de un agujero en una verja. Paramos una furgoneta y dije, esto no es un viaje como los demás. Entonces eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó. Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía en su profesión, hasta el secuestro. Pensábamos que era tan gordo todo aquello. Que acabaremos todos saliendo y no ha sido así.